¡Hola Junis y amigos amigas! Estamos esperando para ir a Isla Jeju. ¡Somos! Ya llegamos a Isla Jeju y vamos a rentar coche ahora. ¡Vámonos! 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 Creo que ahora no voy a tomar el video porque tengo mucha hambre. Voy a comer como un monstruo. Ok? ¡Vámonos! 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 Ya mas! ¡Vámonos! Tranquilo también! 我也�o ¡Suscríbete al canal! 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 el sonido de respiración de David está muriendo un buen pomo, ¿sabes? esa montana ¡Holy moly! ¡Suscríbete al canal! ¿estás sufrir el padre? ¡Puesde! Chau, ¿no te fijó qué? ¿Qué pasa si me quedó? ¿Crees que me quedó? Me quedó ¡Puesde! ¡No tenemos un margón de sucesos, que se llama Dolce Habán. ¿Qué? Aquí ¡Dobie! 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 ¡Dobie!